¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! Nos venimos de nuevo, como dijo el muchacho aquella vez, aquella vez ayer, nuestra segunda casa, el Cocatlán, pero hoy sí venimos a ver al equipo más amado, al equipo más lindo de El Salvador, Alianza Fútbol Club, señores, va contra su similar de Atlético Marte, esperamos que sea este, tres puntos cabalones ahí para nosotros, una goleada. A ver, a ver, ¿qué pasó? Alianza, por favor, por supuesto, y ojalá que también así sea. ¿Cuál juega Pito? Creo que va de titular. No, va en la banca, pero bueno, está Riascos, también recordemos que estuvieron peleando por el título de goleón digital, creo que también es un mérito importante para el delantero colombiano que ha tenido también un gran, gran torneo. Bueno, así esperamos, señores, de que ahora, pues, el Cuadro Alba salga avante de este encuentro. Recordémonos que ayer tuvimos partido en hexagonal, por lo tanto, no van a estar piezas claves como es Monterdosa, Chichu y Jorellena que todavía está lesionado de la clavícula. Y, pues, hay piezas, este, también selección, de la selección que no van a estar, pero igual, nosotros tenemos, el Cuadro Alba tiene un excelente equipo que puede sacar más allá, pues, el resultado. Sí, creo que también lo de Jonathan Jiménez se incorpora también, que no va a poder estar en este partido por el tema de la recuperación. Estivo Armena, por tema de descanso, también no viene en la nómina de convocados, pero creo que aparte de eso hay un equipo, pues, completo para poder hacer frente a este partido. Se logró hacer también un partido importante en Santana con algunas bajas y creo que también ese ha sido como el, digamos, parámetro para poder pensar en que Alianza hoy puede conseguir una victoria. Y, por supuesto, mantener el primer lugar y una amplia diferencia con el rival más cercano. Claro, con la victoria de ahora estamos más que asegurados ya para la liguilla, o sea, serían los cuartos de final. Ya está clasificado Alianza, pero la diferencia hoy por hoy, pues, se está buscando quedar o asegurar el primer lugar de la tabla, ¿no? Hoy por hoy, 12 puntos en disputa, 11 es la diferencia con Águila, todavía falta asegurar con el segundo lugar, pero con el tercero, que falla, ya no podría alcanzarnos con 12 puntos de diferencia. Más que eso, también el tema de Tigana, que está buscando la posibilidad de ser el entrenador con más triunfos en esta apertura de 2021. Ok, así estamos. Entonces, señores, estamos activados, vamos para el estadio, vamos a ver la victoria de Alianza. Muchas gracias. Un saludo para todos. Buena onda. ¿Estamos en la Rata de Cancha? Ya estamos de nuevo acá, Rata de Cancha. Ahora nos tocó estar en Sol Precedente por la situación de que está muy vacío. Bueno, porque administrativamente es Marte, pero igual la gente está de Alianza acá. Si ustedes pueden ver, Sol General está todo vacío porque... Venimos de visitante. Venimos de visitante. Así que ahí están, señores, viene ya el equipo. Viene el equipo ya. Mira, enfocada. ¡Vamos, Alvo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Alianza, 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 vamos! Así de marca. Sí, también así está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien. Pero, hey, se la comió entera. Tenía para pegarle y nunca, pero igual no conviene. Mejor es para nosotros. No conviene. 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 ¡Gracias! 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 ¡1 a 0! ¡Al final del primer tiempo! ¡Qué errorazo de defensa! ¡Dejarlo solo! ¡Nunca le llegaron a marcar! ¡Gracias! 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 El primer tiempo ha terminado con un marcador de contra 1 a 0 en un gol que fue error de defensa porque no solo ahí al jugador de Marte no la desaprovechó y fue 1 a 0 Creo que en segundo tiempo hay que cambiar todo el juego porque no se jugó nada este primer tiempo Mira, yo no entiendo por qué ya venimos lo vengo sintiendo 4 partidos acá en casa que vienes jugando como como te podría decir como confiado entonces yo no entiendo qué es lo que pasa con la defensa Delvio y repito hay seleccionados de alianza que no pueden estar pero eso no quiere decir que vas a bajar la guardia al contrario además te tienes que lucir que vamos a estar establecidos en el cuadro igual que siempre bueno no entiendo a veces esperamos que en segundo tiempo se pueda recapacitar en la forma de juego el planteamiento de la defensa y pues bueno esperar otros 45 minutos confiando en el equipo siempre estamos aquí con mi amigo Jorge Escobar que piensa Don Jorge el primer tiempo el gol que nos metieron no está malo porque lo dejan solo y no él lo deja libre claro él tira claro es lo que tenía que hacer es lo que tenía que hacer bueno ya lo habíamos salvado si Jimmy Guellar ha estado bien si Guellar ha estado bien pero el chamaco se encorrió mucho por el lado derecho y deja su su marco su marco entonces por el favor de eso nos cae esperamos en los otros 45 minutos a la que se pueda revertir esto si si lo puede hacer lo puede claro lo hace pero tiene que mejorar claro muy atendido ahí estamos bueno la opinión de otro aliancista Don Jorge vamos a ver en el segundo 45 minutos a ver que pasa si Alianza le da vuelta a esto vamos a ver el tiempo en el campo está Pinto Celaya y Arboleda esos son cambios que se desunitan ya para que haya una revolución ya en el terreno de juego y ya lo pueden ver se despertándonos y ya está y ya está y ya está así así y ya está y ya está ganz ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aún así! ¡Aún así! ¡No lo tienen en la selección! ¡Esto es lo que hace falta! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! ¡A compañía Losbr Sanos, ¡Oh! El vencido 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 El vencido